Ver a Monique, La Máquina del Tiempo, que básicamente lo que queremos hacer compartiendo la filosofía del Museo del Niño es que los niños aprendan jugando, entonces los queremos llevar de la mano con todas las épocas de la humanidad como es el Renacimiento, la Antihistoria, lo que fueron los 80's, lo que es los 2000's y una probadita del futuro. Cada uno de estos módulos va a tener la relación con un personaje, estamos sacando todos los personajes desde el que lo ven para traerlos para que los niños puedan estar jugando con ellos durante el verano, lo que va a ser activado, lo que va a ser el 5 de julio, lo que viene ahí en el julio. Entonces básicamente traemos toda la pantalla afuera, va a estar Bob Esponja, el volumen de otra manera, va a estar Victorio, David Shin, va a estar los Eguinos de Nueva Nascar, va a estar Juan Boy y Kim Chung, va a estar Grachi, y va a estar también una probada, y los niños van a poder estar votando para los Big Choice Awards que van a ser dentro.